Bajo la ley 2941.9 que regula la actividad de los recicladores, miles de personas que se dedican a esta actividad pasarán a la formalización. Con la ordenanza 312, el municipio local viene capacitando de forma gratuita a diversos recicladores a fin de contar con un sistema sostenible e integral del manejo de los residuos sólidos. Efectivamente, el día de hoy van a tener precisamente un certificado básico de inducción que le va a servir para el proceso de formalización. Y este proceso de formalización que debe culminar con una autorización municipal, con un fotocheck de identificación y con los carnets de salud, etc. Todos los controles respectivos, la vacunación. Y luego de esto, una vez formalizado, existen otros módulos de profundización que es mínimo de 12 horas, como lo ha establecido la ley, para fortalecer las capacidades del reciclador ya formalizado. Bueno, este proceso está señalado en esta primera etapa, el 7 al 21 de abril, que son dos semanas, con los cuales estamos realizando este acompañamiento al reciclador no formalizado, que son los que se encuentran aquí hasta el día de hoy capacitando a más de 200. En esta capacitación a los recicladores se les enseña las normas y estándares operacionales de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Asimismo, se les instruye a conocer los residuos peligrosos y los requisitos para formalizarse. Son requisitos muy simples. En primer lugar, se trata de contar con el documento nacional de identidad, el DNI, y si no lo tiene, nosotros le ayudamos acá a tramitar ese documento. En segundo lugar, se necesita también, de acuerdo a ley, de que esta actividad está permitida solamente para mayores de 18 años. En tercer lugar, empadronarse en la municipalidad, en la gerencia de desarrollo social. Se le solicita, lógicamente, como es un certificado de antecedentes penales, un certificado de antecedentes policiales, y lo básico, lo básico que debe contar con la vacunación. Y nosotros, el que no cuenta con vacuna, en estos momentos tenemos una alianza estratégica con el sector salud, donde los estamos vacunando también, ¿no? ¿Contra? Contra el tétano, ¿no? Por los metales y por la posibilidad de un accidente, y también contra la hepatitis B. Por su parte, los recicladores participantes pidieron a las autoridades locales más flexibilidad y comprensión en cuanto a este tema. Es un buen programa que ha lanzado la municipalidad de Ate, y eso lo están haciendo en todos los distritos. Bueno, que tengan la flexibilidad con los recicladores, como puedan ayudar. Como recicladores, recién estamos iniciando una fase de tener un centro de cofre pequeño, pero la municipalidad también nos exige que tengamos todos los requisitos como puede trabajar. La municipalidad y la ciudadanía tienen que entender, el recicladores nace desde abajo. Bueno, pues que la municipalidad tenga un poco de flexibilidad, porque de verdad que nosotros somos pequeños, no somos una empresa grande para tener rigidez a todas esas cosas, entonces yo también diría que tomar un poco de carta en el asunto, la municipalidad. A nivel nacional, las diversas municipalidades regularán la operación de recolección y transporte de los residuos segregados en la fuente, determinando así la cantidad de empresas, microempresas y personas naturales necesarias para la operación en su jurisdicción. Esta capacitación se llevará a cabo hasta el 21 de abril. Los interesados, llamar al teléfono 2044-700 al anexo 1720.